Alguien me contó la historia de un caballo muy ligero Se encuentra en Dalas, Texas con once años de nacimiento Y sigue dando pelea al cuaco que va saliendo Se llama el moro tejano de la cuadra Los Plomeros Que eres soberano, donde lo entrena, él y el chino son los dueños Pero Giovanni Contreras, pa' cuidarlo es el bueno Sin duda hay mucha historia en las patas de este cuaco Jugando su primer carrera, a la cuadra calentando En el carril cinco estrellas, asombro a propios y extraños También quiero mencionarlo A quien fundó esta cuadra Tu nombre Rafael Hernández, a quien recuerdan y extrañan Mucho más su hijo Gerson, quien la cuadra heredara Y ahí le doy un saludo a mi compa Luz Hernández Y puro Paco Serna Pariente A Inrés y el cante rico En el carril las 3R Enfrentó a cuadra ranchero Destaparon la gaviota Que en las patas tenía veneno Pero el moro ese día Demostró por qué era el bueno Le siguió la mora loba Que era de la cuadra primo Si en yardas fue lo pactado Se la llevó desde el brinco Los contrarios no aceptaron Y la revancha les dimos Allá en el carril los pinos Se le juntaron dos cuadras Ahí lo montaba el brujito Quien le conocía a las mañas Con cabeza ganó a la loba Pico Berija a la otra cuadra Se trajeron de Oclacoma Venía tapada una yegua Era la reina del sur Invicta y muy ligera Pero topó con el moro Y el invicto lo perdiera Música 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 Música